Licenciada Arturo Alegre Maura, 1993 a 2002, licenciada Pacheco Riva Elma, 2003-2004, licenciado Guarana, Alberto, Marco Antonio, 2004-2005, licenciado Alonso Barreto Líctor Buerzo, 2007-2006, licenciada Pacheco Riva Elma, 2003-2007, licenciado Silvestre Sastre Césimo Enrique Hoy, en día de hoy, maestros están capacitados para enseñanzas de computación en informática en el programa de Asparen, incluyendo una misión de trabajo y estrellas, manejando una misión de los saludadores y competentes en la formación integral de los medios chancallanos, frente al frente de la ciencia y la tecnología Así es que en el sector, tema que identifica a este fuerte locomote y de este chancallano con Jorge Bravo de Rueda Perú Muchísimas gracias